Y ahora quien, quien, quien se pone enfrente para intentar detenerme No puede frenarme, no puede ganarme Con su estilo tonto como intentan derrotarme Como intentan derrotarme Y ahora quien, quien, quien se pone enfrente para intentar detenerme No puede frenarme, no puede ganarme Con su estilo tonto como intentan derrotarme Como intentan derrotarme Muchos dicen si se han tratado de callarme Se ha llenado la boca de mierda para tirarme El rey del reggaetón, el mafioso es más cabrón Son todos los que corren que más a mí no me espalda Mierde la garganta, es para cubrir basura Llámame marica si tú quieres, pero yo prefiero la cultura Ser inteligente me hace diferente a ti Me vuelve mejor en sí, porque no eres aquí Y demuestra que tus letras no las has copiado, chico Que no invitas a Nach, a ese fe de Caguabico Si quieres especial y quieres original Habla lo que quieras, debo a dar ese momento Te canta bien talento, pero yo te escucho lento Que tú me ves no siento, boligua lo siento Uy, eres más mexicano que no para ni mal Queriendo ser boligua, aquí solo se me espalda Y por eso yo me pregunto quién Y por eso yo me pregunto quién Y ahora ¿quién, quién, quién, quién? ¡Cámara! 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 Y ahora ¿quién, quién, quién, quién se pone entre para intentar detenerme? No pueden ganarme, no pueden ganarme Con ese estilo tonto como intentan derrotarme Como intentan derrotar ¿Y ahora quién, quién, quién se pone frente? Para intentar detenerme No pueden ganarme, no pueden ganarme Con ese estilo tonto como intentan derrotarme Como intentan derrotarme No siguen e intentan, acá la invento, se sientan Hablan de ti, hablan de mí Se hacen llamar en sí, se vuelven los grupos y siguen Todo lo aprendido aquí, ponen de práctica allí Que no te conocen ni, no saben que el estilo copiaste de mí Síguete aprendiendo mis albunes, mis gestos, mis frases En fin, todo lo que haces Cuando rolas o cantas o rolas o viajas MC sin estilo, sin compas, sin coto ¿Y de alejón es el tipo? Entre la banda que yo topo Sí, entre la banda que yo topo Como en el faro, como en el faro, con los tropos ¿Y ahora quién, quién se pone frente? Para intentarle detenerme No pueden ganarme No pueden ganarme Con su estilo tonto como intentan derrotarme Como intentan derrotarme ¿Y ahora quién, quién se pone frente? Para intentarle detenerme No pueden ganarme No pueden ganarme Con su estilo tonto como intentan derrotarme Como intentan derrotarme Gracias, bueno, la invitamos un telecinético Cuando lo sigo Gracias.